Conexión Utec presenta. Conexión Utec presenta. Iniciativa Keep Green. Hola, muy buen día. ¿Cómo están chicos y chicas de Conexión Utec? Nuevamente con ustedes la doctora Wendy Jacqueline Guerrero Rodríguez, encargada del área de sostenibilidad de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. El día de hoy quiero compartir con ustedes un resumen de la nota informativa llamada La Mujer y el Medio Ambiente, la cual se basa en el documento titulado Examen y evaluación de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, informe del Secretario General, de la Sección de Desarrollo y Derechos Humanos del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. La incorporación de la mujer en la formulación, planificación y ejecución de las políticas ambientales sigue siendo lenta. Al mismo tiempo, la comunidad internacional ha reconocido que sin la plena participación de la mujer no se puede alcanzar el desarrollo sostenible. La mujer tiene una función fundamental que desempeñar en la preservación de los recursos ambientales naturales y en la promoción del desarrollo sostenible. Por ejemplo, la mujer aún tiene la principal responsabilidad en relación con la atención de las necesidades de la familia y, por consiguiente, constituye una fuerza importante en la determinación de las tendencias de consumo. En ese sentido, la mujer tiene un papel clave que desempeñar en la elaboración de modalidades de producción y consumo sostenibles y ecológicamente racionales. La Plataforma de Acción, aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, señala tres objetivos estratégicos que exigían la actuación de los gobiernos en relación con el medio ambiente. Dichos objetivos incluían la participación activa de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones sobre el medio ambiente, la integración de sus preocupaciones y sus perspectivas en políticas y programas, y el establecimiento de métodos de evaluación en la repercusión de las políticas de desarrollo ambientales en las mujeres. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, en su sesión número 41, celebrada en 1997, propuso que se adoptaran nuevas medidas para promover la participación activa de la mujer en la ordenación del medio ambiente a todos los niveles, incluida la incorporación de una perspectiva de género en todos los programas y políticas relativos al medio ambiente. Por ejemplo, Canadá ha promovido la incorporación de una perspectiva de género en la ordenación sostenible del agua potable, los océanos y los bosques, la protección de la diversidad biológica y la lucha contra la desertificación. Uno de los objetivos de la Plataforma de Acción era la inclusión de la mujer, incluida la mujer indígena, en la adopción de decisiones a todos los niveles, como administradoras, elaboradoras de criterios, planificadoras y ejecutoras de proyectos ambientales. Casi 20 años después, las mujeres están realizando grandes progresos y los gobiernos recurren cada vez más a su experiencia y liderazgo cuando deben adoptar decisiones importantes relativas al medio ambiente. Aún así, todavía queda mucho por hacer para apoyar el papel de la mujer en la toma de decisiones y la garantía de un futuro mejor para todos y todas. Con esta finalidad, las Naciones Unidas se esfuerzan por situar a las mujeres a la vanguardia del desarrollo sostenible y en los esfuerzos de la lucha contra los efectos del cambio climático. Iniciativa Keep Green. Cinco minutos bañándose equivale a una cantidad de agua que consume una persona de un país subdesarrollado durante todo el día. En México, 80% de agua en buena calidad se encuentra en acuíferos. 27% de las aguas superficiales son de calidad aceptable. 24% de esas no se usan porque están muy contaminadas. UTEC, moviendo conciencias. Somos Keep Green. ¿Cómo están chicos y chicas de Conexión UTEC? Como ustedes saben, en la universidad seguimos promoviendo la iniciativa Keep Green, la cual busca generar una cultura ambiental entre su comunidad y contribuir al desarrollo sostenible. Esta actividad requiere del trabajo en conjunto de académicos, alumnos, directivos, administrativos. Es decir, todos debemos entrarle al cambio. Como decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano, gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar al mundo. En este contexto, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial en la cabina de Conexión UTEC, el doctor Mirraín Uriel Flores Guerrero. Él es profesor de tiempo completo de esta universidad del área de electromecánica. El doctor Mirraín es ingeniero minero metalúrgico por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En 2013 obtuvo el grado de doctor en ciencias de los materiales por esta misma casa de estudios. Tiene un postdoctorado en metalurgia extractiva por el Instituto Politécnico Nacional. Además, cuenta con otro postdoctorado por la Universidad de Barcelona. Desde 2015 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y brindarnos parte de su tiempo. Sabemos que actualmente usted realiza investigaciones para la remoción de contaminantes en agua utilizando minerales. Por favor, doctor, platíquenos un poco más del tema. Hola, buen día. Así es, desde 2011 nos encontramos realizando investigaciones acerca de la importancia de los minerales para la remoción de metales tóxicos. Por ejemplo, arsénico, mercurio, plomo. Inclusive en los últimos años hemos realizado investigaciones sobre la remoción de talio en los efluentes. Estamos trabajando muy de la mano con la comunidad de Simapan. Simapan en el estado de Hidalgo tiene un problema serio de contaminación por arsénico, plomo y cadmio. Los minerales que nosotros estamos implementando tienen el nombre de jarocita. Es un hidroxisulfato de hierro y podemos cambiar el sitio cationico con potasio, con amonio o con algunos otros elementos alcalinos. De 2011 a la fecha se han publicado alrededor de 30 artículos en revistas nacionales e internacionales acerca de este tema. Actualmente ya se está trabajando con la elaboración de filtros de estos minerales para poder utilizarlos ya a nivel industrial inclusive. Actualmente se nos ha hecho una petición para una comunidad de Nacaso Chitlán para poder colocar filtros en un creadero de truchas. Entonces este sería como que nuestro primer proyecto ya aplicable de lo que son los filtros con minerales sintéticos. Ok doctor, muy bien. Respecto a la zona de Simapan que nos comenta que es en donde está trabajando. Esta zona es una zona minera del estado de Hidalgo, pero la contaminación que está presente en la zona es de origen natural o antropogénico? Bueno, en esta zona tiene la problemática por los dos tipos, antropogénico y natural. su génesis del arsénico y del calmo y del plomo hace que la misma naturaleza lo disuelva y este vaya a los efluentes, a los mantos acuíferos. Y de igual forma la minería ha sido causante de esta problemática. Es alarmante la situación. Sin embargo, pues se tiene muy controlada todo este tipo de información. Sí, porque habíamos escuchado, bueno, teníamos informaciones al respecto del origen de esa contaminación, pero bueno, ya usted está desarrollando esos trabajos. ¿Es en conjunto con alguna otra instancia? Pues con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y con la Universidad Metropolitana del Estado de Hidalgo también. Ahí está un investigador, el doctor Francisco Pateño Cardona, quien es el pionero de todas estas investigaciones. Nosotros nos hemos sumado a los esfuerzos que él ha realizado para poder mitigar este problema. Ok, y bueno, ahorita igual nos mencionaba que están desarrollando igual un sistema ya de filtración o sería ya la parte de aplicación de las investigaciones que están realizando ya en el municipio de Acasochitlán? Aquí sería como que ya la aplicación. Vamos a utilizar algunos minerales que ya se tienen para poder mitigar, reducir la cantidad de metales tóxicos que van al creadero de truchas en este caso. Ok, muy bien, doctor. Es muy interesante para nosotros toda esta temática porque si bien en Keep Green queremos generar esa cultura, una cultura de protección al ambiente, queremos contribuir al desarrollo sostenible. Mencionábamos que todos debemos de participar, pero es un gusto que usted participe desde sus trincheras. Esa parte a nivel laboratorio, esa parte de echar lápiz, de estar horas y horas haciendo investigación para contribuir. ¿Algo más que quiera agregar, doctor, de la investigación que esté realizando? Porque, bueno, ahora que revise su currículum, digo, tiene una amplia trayectoria, siendo que usted es muy muy joven aún. Digo, bueno, tenemos ya dos doctorados, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué más quiere hacer el doctor Mirain en esta temática de contaminación? Bueno, antes que nada, también reconocer a los estudiantes que nos están apoyando. Hay varios alumnos que desarrollan parte de estos proyectos, entonces también darle su reconocimiento y pues que seguimos trabajando en esta temática. Actualmente la falta de agua es un problema a nivel mundial, entonces la poca que tenemos es tratar de cuidarla y de descontaminarla para poderla usar en otra, reutilizarla más bien. Así es, muy, muy, muy cierto lo que mencionan. Nuestro tema de agua es bastante complicado, tan solo aquí en la región del Valle de Tularcingo tenemos un acuífero que está siendo sobreexplotado. Hay datos que nos indican que cada año el acuífero se abate un metro, un metro, baja ese metro cada año. Entonces tenemos un problema muy serio, muy serio de desabasto de agua, de contaminación. Y bueno, qué interesante, qué padre que también los alumnos desde la parte de formación se sumen a proyectos de este tipo. Creo que esa es la función igual en la parte de docencia, la función que usted cumple de enamorarlos en este tipo de proyectos. Siempre he dicho que debemos de apasionarnos por lo que hace. ¿Los alumnos que participan con usted son de esta casa de estudios o hay alguna otra institución que también estén participando? Sí, principalmente de aquí. Estudiantes de TCU y de Ingeniería en Nanotecnología y en Energía Renovable son los que siempre nos están apoyando a nosotros. Inclusive también actualmente hay una chica que estudia el posgrado en la Autónoma de Hidalgo y ella también nos está apoyando con estos proyectos. Muy bueno. Ay, doctor, muchísimas gracias por atender esta pequeña entrevista, esta pequeña charla que esperemos no sea la única. Queremos seguirlo teniendo aquí en Conexión UTEC para que nos platique qué es lo que está haciendo en conjunto con alumnos en conjunto con otras instancias para contribuir a ese cambio y también lo invitamos a sumarse junto con sus alumnos a la iniciativa Keep Green. Muchísimas gracias, doctor, por atender esta invitación. Gracias a ustedes por el espacio. Iniciativa Keep Green. En el país mueren al año 18 mil personas como consecuencia de la mala calidad del aire. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, más de 10 mil o 15 mil muertes que se estima son provocadas por la inseguridad. En tanto, a escala mundial la mortalidad prematura por la contaminación ambiental asciende a 4.2 millones. UTEC, moviendo conciencias. Somos Keep Green. El tema de hoy es la importancia del arbolado en las ciudades. Como un dato interesante, es importante mencionar que en México, el primero de julio de 1959, se decretó el segundo jueves del mes de julio como Día del Árbol. Con este mismo decreto se instituye de manera permanente la fiesta del bosque durante todo el mes. Los árboles funcionan como un termorregulador natural. Gracias a su sombra y el vapor de agua que liberan sus hojas logran bajar la temperatura ambiental entre 2 y 8 grados centígrados en los días calurosos. De la misma manera, evitan que el agua que se utiliza para regar el césped se evapore rápidamente, lo que supone un ahorro de este recurso. Los árboles absorben el dióxido de carbono, principal causante del calentamiento global, removiendo y almacenando el carbono a la vez que liberan oxígeno. Limpian el aire actuando como purificadores, absorbiendo óxidos de nitrógeno y azufre y devolviendo oxígeno a la atmósfera. Además, los árboles también benefician a la biodiversidad, ofreciendo alimento y refugio a diferentes tipos de animales que enriquecen la fauna del entorno. Otro dato interesante es que los árboles en las ciudades también ayudan a revalorizar el área en el que han sido plantados. Asimismo, cuando de hacer ejercicio físico se trata, para la mayoría de las personas es mucho más agradable hacerlo en un sitio arbolado. Una característica de las ciudades es la enorme cantidad de ruido que se genera y es importante saber que los árboles amortiguan el impacto de las ondas sonoras, reduciendo los niveles de ruido en calles, parques y zonas industriales. Plantados en arreglos especiales, alineados o en grupos, las cortinas de árboles abaten el ruido entre 6 y 10 decibeles. Los habitantes de la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, somos afortunados al contar con un patrimonio ambiental tan importante como lo es la Calzada 5 de Mayo, zona emblemática e histórica de la ciudad en donde puedes encontrar más de 50 ejemplares de árboles fresnos con alturas próximas a los 25 metros, cuyas edades van más allá de los 100 años. En un verano caluroso puedes caminar por esta hermosa calzada y sentir cómo te refresca el viento. Si un día quieres escuchar el crujir de las hojas, camina por la calzada en el otoño y también verás el hermoso espectáculo de las hojas caer. O bien, un día de frío invierno, en donde los fresnos han perdido la totalidad de sus hojas, puedes caminar y sentir cómo te abrazan los rayos del sol, que sólo en esta época pueden llegar hasta el suelo. Sin duda alguna, los beneficios que nos brindan los árboles para los habitantes de las ciudades son muchas, por lo que debemos promover su cuidado, así como también la reforestación de las ciudades, pero tomando en cuenta siempre los sitios en donde se van a plantar los árboles y las especies que se pueden plantar. Si te interesa más sobre este tema, escríbenos a windy.guerrero Día Mundial de la Tierra El 22 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Tierra. Su origen, en 1970, establece el inicio del movimiento ambientalista moderno, cuando 20 millones de norteamericanos tomaron las calles, parques y auditorios para manifestarse por un ambiente saludable y sustentable. Desde sus inicios, el Día de la Tierra logró una coincidencia política que parecía imposible contando con el apoyo de distintas tendencias y posición económica, así como personas comunes, magnates y líderes sindicales. La celebración mundial condujo a la creación de la Agencia de Protección Ambiental, así como la aprobación de leyes relacionadas con el aire y el agua limpia, y la conservación de especies en peligro de extinción. A partir de entonces, cada año en esta fecha, el mundo entero reflexiona y se moviliza por una tierra mejor. Iniciativa Keep Green Las Naciones Unidas, conscientes de que la protección y el mejoramiento del medio ambiente es una cuestión fundamental que afecta el bienestar de los pueblos y el desarrollo económico del mundo entero, designaron el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. La celebración de este día nos brinda la oportunidad de ampliar las bases de una opinión pública informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la conservación y la mejora del medio. Este día ha ido ganando relevancia, desde que comenzó a celebrarse en 1974, y ahora es una plataforma mundial de divulgación pública con amplia repercusión en todo el globo. El país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente, donde tienen lugar las celebraciones, varía anualmente. India albergará las celebraciones globales de este año, bajo el lema, Un planeta sin contaminación por plásticos. La campaña insta a los gobiernos, la industria, las comunidades y las personas a unirse para reducir urgentemente la producción y el uso excesivo de plásticos desechables que contaminan nuestros océanos, dañan la vida marina y amenazan la salud humana. Cuando se anunció que India sería el país sede del Día Mundial del Medio Ambiente para el año 2018, el Dr. Harald Bardang, ministro de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático de India, dijo lo siguiente, Si todos y cada uno de nosotros hacemos al menos una buena acción cada día como parte de nuestra responsabilidad, habrá millones de buenas obras verdes cada día en el planeta. Pero, ¿cuáles son algunas de esas acciones tan simples que podemos hacer día con día? Algunos ejemplos son los siguientes. Cerrar la llave a la hora de afeitarse o de cepillarse los dientes. Reutilizar el agua de la lavadora. Puede servir para trapear pisos, lavar baños, lavar tapetes. Utilizar focos ahorradores para disminuir consumos de energía eléctrica. Evitar el uso de aerosoles, ya que muchos de ellos llegan a contener clorofluorocarbonos, los cuales deterioran la capa de ozono. Disminuir el uso de plásticos. El 40% de los residuos urbanos proviene de los embalajes. Cuando requieras utilizar pilas para algún dispositivo, emplea las de zinc carbón, ya que las alcalinas que contienen mercurio son muy contaminantes. Una vez que las pilas han cumplido su vida útil, no deben ser arrojadas a la basura. Estas deben envolverse con cinta adhesiva y colocarse en un contenedor para su correcta disposición en centros especializados. El cuidado de nuestro medio ambiente no es una moda. Es un tema que debe interesarnos a todos. Como decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. La Universidad Tecnológica de Tulancingo presentó Iniciativa Keep Green